A ver, se quitan a las mujeres A ver, creo que por aquí mandan los hombres El chimido de los caballeros Hasta que llegamos a un lugar que mandan los hombres Y la familia Levar Vamos a cantar su herencia que viene llegando A ver, se quitan a las mujeres A ver, se quitan a las mujeres Arbolito de camino de morir de su cadáver Cuando paso mi marcito, hice de una semana Que por allá no vengo, pero no les doy nada Solo les traigo un besito que me enseñan a pasar Cuando paso mi marcito, se quitan a las mujeres Con el polvo del camino Recomiendo que recibas con el polvo del camino ¡Suscríbete! 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 con la familia Cruz Cruz hacia California y con la familia Villa Santiago hacia California y nos vamos a ver Música 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 Música